Hola que tal, hoy les traigo aquí también este unboxing, es de una palomera que salió ya tiene unos 2-3 semanas que ya la han estado vendiendo es el puño de Hulk, como ven de la película Thor Ragnarok aquí viene el título como ven, pues bueno, por dentro viene vacío no trae nada que proteja un poco lo que se va a poner ahí, es muy ligero este plástico y bueno, no tiene la tapa, pero bueno en sí se ve bastante bien, como ven los dedos se ven muy muy bien detallados acá hasta las venas se ven y bueno pues, ya si uno consigue el otro martillo que está sacando también esta cadena de cines puedes ponerlo para que quede así y ahí ya tenemos el puño con su mazo pues bueno, eso yo me imagino que en la mayoría de los cines de toda la república mexicana ya deben estar vayan y pregunten y bueno, pues espero les haya gustado y hasta el próximo video ¡Suscríbete!